Di capacidad con todos los sentidos. El programa de los especialistas de la baja visión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos están viendo. El día de hoy, viernes, una emisión más del programa Di capacidad con todos los sentidos. El programa de los especialistas en baja visión. El día de hoy es para mí un gusto tener a un invitado muy particular, muy querido por cierto, que es Miguel Antonio Rivera Albarenga, si no me equivoco, o lo pronuncié mal. Es correcto, Albarenga. El Albarenga, sí, ¿verdad? Albarenga, sí. Yo también tengo el trauma con el COVID porque luego es difícil de pronunciar, ¿no? No solo te pasa a ti, es algo muy frecuente. Es algo muy frecuente. Pero no pasa nada. Alvarado me han dicho también. Ah, ok. Sí, no, Albarenga. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, como les mencionaba a todos, pues bienvenidos a una emisión más. El día de hoy vamos a hablar sobre los retos en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y bueno, qué mejor que nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy, que nos puede hablar mucho desde su perspectiva de la profesión que ejerce día a día y también desde el punto de vista, pues como persona con discapacidad visual. ¿No es así, Miguel? Sí, muchísimas gracias, Dona. Muy, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en discapacidad. Porque eso es lo que hay que, eso es lo que hay que pronunciar, discapacidad con todos los sentidos. Así que muchísimas gracias, gracias por el honor de verdad de estar aquí en tu espacio. No, igual a ti por la disposición. Y bueno, sobre todo pues a los colegas que nos están viendo el día de hoy, que como bien saben, pues este es un programa que se ha hecho con el esfuerzo de muchísimos colegas que nos dedicamos a la baja visión y o que incluso están en formación para dedicarse pues a la baja visión, ¿verdad? Y esto recuerden que viene desde diferentes países. Y por si no lo recuerdan, esta servidora es de México y el día de hoy nuestro invitado también es mexicano. Muy bien. Mira, algo hay de eso porque yo soy mexicano adoptado. Yo soy, yo soy, yo siempre lo pongo, ¿no? Y les digo, soy salvadoreño documentado mexicano adoptado. Tengo la fortuna, la dicha de que este país me adoptó desde hace 18 años. Entonces, sí me considero mexicano. Acuérdate lo que dijo Chabela Vargas, que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. La gana. La gana. Entonces, es un país que me ha dado mucho, es un país donde me he desarrollado y al que amo, de verdad, amo, amo con locura a México. Mira, Miguel, esa historia te la tenías bien guardadita. Eso lo platicamos luego offline porque no me lo sabía. Sí, claro. Sí, claro. Eras más mexicano que los tacos. Y mira, ya como, ya pido el elote con chile del que pica, tú dirás. Mira, no, pues ya, ya te puedes naturalizar. Yo siempre he dicho que uno de los requisitos para naturalizar te es eso, que te hagan comer chile del elote con chile del que pica. Si lo aguantas, ya automáticamente ya tienes la nacionalidad y eres naturalizado mexicano. Pues sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Muy bien, Miguel, pues bueno, qué gusto que nos estés acompañando. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos, pues, con el tema que tenemos reservado? Porque algo que yo sé y desde que te conozco es, pues, esta vasta trayectoria que tienes y el trabajo que haces todos los días para tratar de incluir profesionalmente, laboralmente, a algunas personas con baja visión o con ceguera. ¿Es correcto? Sí. Nosotros nos venimos dedicando desde hace aproximadamente tres o doce, tres años en el tema de la inclusión laboral. Trabajo para un programa maravilloso que es el programa Ágora México, que muchos lo conocerán. Muchos de discapacidad visual, un gran porcentaje de las personas con discapacidad visual en edad productiva, me atrevería a decir que de alguna manera han tenido que ver con el programa Ágora a través de sus formaciones, a través de las inclusiones laborales que hemos realizado en esto, a lo largo de estos años. Excelente. Sí, y fíjate que hace, pues, no sé, algún tiempo tuve la fortuna, para los que no lo saben, durante este pequeño andar en la formación para poder adquirir un poquito más de conocimiento relacionado a la atención de personas con discapacidad, fui a caer en las redes de Miguel y de estas aulas ágoras, donde lo pude ver, o sea, presenciar directamente, estuve ahí, formé parte de ese grupo de estudiantes, ¿no? Puedo decir que en ese entonces yo era la única con visión, todos los demás, o eran de baja visión o de ceguera, ¿no? Y me sorprendió mucho este programa, platícanos, ¿cómo funciona? No, y es algo que yo quiero de manera particular felicitarte, porque pocas personas se toman el tiempo, o la molestia, o como le quieras llamar, de, hombre, de sentarse un ratito, de ver cómo trabajamos las personas con discapacidad visual, porque parte de la, con lo que hemos venido luchando, es el temor que tienen las personas de brindar una oportunidad laboral, ¿por qué? Porque no saben cómo, cómo va a ser el trato, si lo pueden hacer, si necesitamos, eh, llevarlos a todos lados, si esto va a implicar una carga para nosotros, y se llenan de un montón de prejuicios que, en tu caso, pues decidiste derribar, ¿cómo? Acercándote, conviviendo, eh, poniéndote un ratito en nuestros, en nuestros zapatos, cuando nos pediste de, de manera particular que querías, eh, ser parte, sin, no como beneficiaria, pero sí vivir la experiencia de, de, de tomar una clase, de ver cómo una persona con discapacidad visual, como el caso del, del maestro Vicente, imparte una clase a un grupo de personas con discapacidad visual, que en tu caso fue la informática, entonces, de verdad que, que lo hable tu, pues, tu labor, tu actitud, tu iniciativa de haber compartido con nosotros de tu tiempo. Y Ágora, Ágora es un programa que comienza en el, llega en el 2009 a México, Ágora es una, un programa patro, co-patrocinado por la, por la Fundación 11, que es parte de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la Fundación 11, eh, apoya muchos proyectos en América Latina, que están relacionados con la discapacidad visual. Muchas, muchas veces nos preguntan que si atendemos otras discapacidades, nosotros quisiéramos hacerlo, pero, pues, la ONCE, pues, es eso, la Organización Nacional de Ciegos, y por políticas, nosotros solo atendemos a personas con discapacidad visual. Entonces, uno de los programas, o uno de las, de las situaciones por la que comienza Ágora, pues, es, es este tema de la inclusión laboral, es, este rezago a nivel de América Latina, porque Ágora funciona en 13 países de, de América Latina, y es este, como, justamente, eh, apalear de alguna manera este rezago laboral, que hay, o que había, o que hay aún, de personas con discapacidad visual. Y cuál es la, cómo lo, lo atacamos, cómo Ágora comienza trabajando, pues, formar a la gente, ¿no? Porque sin formación no, no puede haber una verdadera inclusión. Yo, como persona con discapacidad, voy a ir a una empresa a ofrecer mi talento, a ofrecer lo que, lo que yo, lo que yo soy como profesional. No, no voy a llegar a una empresa a que me des trabajo porque tengo una discapacidad, porque no veo, porque quiero que te compadezcas de mí, entonces, dame chamba, porque, pues, no, ¿cómo le voy a hacer? No, yo, en, a lo que aspiramos es a que voy a llegar a una empresa y voy a competir en igualdad de condiciones con las demás, con los demás que no tienen discapacidad y que están aspirando a una vacante. ¿Por qué? Porque voy a ofrecer talento, más allá de un tema de discapacidad. El tema, el tema de discapacidad, en un mundo ideal, esto vendría siendo secundario, ¿no? Únicamente, pues, es tu talento, hacemos la, la, los ajustes razonables para tu, para tu trabajo y listo, comencemos a trabajar. Pero aquí hemos tenido que luchar y hemos tenido que andar de empresa en empresa, brindando talleres de concientización para justamente hacer ese cambio, ese cambio de mentalidad en las personas que están en desarrollo humano, en los que están en gerencias, en la gente que está en sistemas, en la gente que está en áreas operativas, en fin, tantas cosas que, o tantas empresas, tantas áreas en las que tenemos que andar haciendo este trabajo de concientizar. Porque, más allá de la sensibilización, tú sabes que nosotros no, no usamos el término sensibilización, porque sensibilización es cuando tú ves una película y, y ves que se muere el, 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 el guapo, en el caso, ahora que ha estado de, de, en boca de todos este tema del Titanic, nos, nos regresamos a, a, a esta película del 90, de 1997, donde Leonardo DiCaprio, pues, ya todos sabemos lo que pasó con él, no quiero hacer spoiler, pero, ya sabemos que se murió, ya lo hicimos, el spoiler, quien no lo ha visto, pues se murió. Lloramos, lloramos con la trama, lloramos, y eso es sensibilizar. Cuando tú ves que, que pasa una, una situación, por ejemplo, en la calle, que, que pasa algo con algún, un animalito, que atropellan un perrito, tal vez es un ejemplo muy, muy burdo, pues, pero, pero tú en el momento, pues, te sensibilizas. Pero, ¿qué pasa? Que al, a los días, o a las horas, ya se te olvidó. Tú lloraste con la película, con la, con la muerte de DiCaprio, de Jack, pero al ratito se te olvidó, y ya no lloraste. Y esa sensibilización, y concientizar, es algo que te va a quedar, y te va a quedar para siempre, te va a quedar adherido. Es algo que vas a practicar, ya no por lástima, sino porque eres consciente de la situación de alguien más, que vive con una discapacidad. Es correcto. Es correcto. Eso que, eso que tú mencionas, es, es muy importante, porque a veces, sobre todo cuando no tenemos como tanta interacción, tal vez, con personas con discapacidad, tendemos a hacer esta parte, ¿no? De decir, pobre, no tiene trabajo, pobre, no tiene acceso, pobre, no ve, ¿no? Y como tú, tú lo dices ahorita. Pobrecito, no ve, ¿y usted cómo le hace? Sí. Pero, eso también no quiere decir que seamos permisivos, pues, porque finalmente, este, pues, si tienen una desventaja, y una desventaja muy grande, al menos, para acceder a sus derechos básicos fundamentales, empleo, educación, vivienda, etcétera, pero eso no quiere decir que porque seas una persona con discapacidad, las personas te tengan que contratar, aún sin que tú tengas, pues, una formación o el perfil, ¿no? Finalmente todos vamos a pedir un trabajo y debemos de comprobar que tenemos el perfil adecuado, pues, para trabajar ahí, ¿no? Es correcto, y nosotros siempre hacemos, enfatizamos en las empresas, de que el trato tiene que ser igualitario, y tan así, tan igualitario, de que, de que vas, vamos a ser inclusivos, tanto para que me des trabajo, como vamos a ser inclusivos, a la hora que cometas una falta, si tú comienzas a llegar tarde, y si yo tengo un reglamento que me indica que las tres faltas, o tienes una amonestación, o tienes un descuento, un día de descuento, o simplemente vas para afuera, pues, eso se aplica, y no porque voy a venirte a decir, ¿y cómo me vas a correr si yo soy persona con discapacidad? Y entonces vamos a hablar con derechos humanos, y comenzamos a hacer ese mitote, porque soy persona con discapacidad, entonces, ¿quieres o no quieres inclusión? Inclusión no es solo de allá para acá, no es solo que a mí me vas a favorecer, la inclusión es también lo que nosotros vamos a dar como parte de una sociedad. Exacto, sí, es un tema complejo precisamente, y como tú también lo mencionas ahorita, pues, es de aquí para allá, y de allá para acá dicen en mi pueblo, ¿no? Y de allá para acá también, exactamente, es dando y dando. Sí, claro, ahora, ¿tú qué me podrías decir, por ejemplo, de la inclusión? O sea, ¿qué tan complicado es para una persona con discapacidad visual acceder a un empleo, al mundo laboral? Afortunadamente estamos en tiempos en los que esto ha venido cambiando, no podemos hablar de inclusión de hace 20, 30 años, como lo podemos hacer ahora. y sí, sigue, sigue existiendo una brecha, y sobre todo en lugares apartados, en lugares donde no, que no están las grandes, que no son las grandes ciudades, y sigue existiendo este rezago, pero vamos caminando, yo podría, yo te puedo asegurar desde mi perspectiva, y por todo lo que hemos, lo que hemos trabajado en Ágora, ¿verdad? Que hombre, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho el tema de la inclusión, las empresas se están teniendo más, están teniendo apertura, para incluir a una persona con discapacidad en sus filas, entonces, sí se están abriendo esos espacios, no es algo que sea una cascada de empresas, ni de oportunidades, y yo creo que ya no se limita solo a la discapacidad en general, yo creo que cualquier persona hoy en día, tiene que batallarle para conseguir un trabajo, entonces, ya estamos llegando de alguna manera a ese nivel, o a ese nivel de igualdad, repito, sigue, seguimos batallando mucho, para que una empresa abra espacios, pero ya no, ya no es tan complicado, o tan lejando ver una oportunidad laboral, de como lo era antes, claro está, el punto, es la formación, la preparación, es el que día a día nos estemos formando, que nos estemos actualizando, y que dejemos un montón de barreras mentales, que muchas veces nos ponemos, como personas con discapacidad, que creemos que no lo podemos hacer, que creemos que nos van a decir que no, mucho de esto también está en nuestra actitud, en Ágora tenemos distintas capacitaciones, y entre ellas una que se llama, habilidades blandas para el trabajo, que es donde nos enseña a trabajar, todos estos temas de actitudes, de trabajo en equipo, de solución de problemas, de tolerancia a la frustración, y es parte de esa preparación, es parte de esa mentalidad, que nosotros debemos de tener, a la hora de buscar un trabajo, pero si te digo, yo pienso que estamos por buen camino, no estamos como lo soñaríamos, como lo quisiéramos, pero yo creo que en la sociedad en general, la situación está complicada, no solo con la discapacidad, ni con la discapacidad en general, ni con la discapacidad visual. Exacto, este tema, como dices tú, sí es importante también, porque a mí me ha tocado trabajar, trabajar con personas con discapacidad, de diferentes tipos, y como dices tú, a veces te dicen, es que yo soy persona con discapacidad, o sea, sí, pero una cosa es la tolerancia, y esta apertura que debemos de tener, de ser inclusivos, etcétera, y otra cosa es que, no llegues al trabajo, que ya es tarde, diario, ¿no? Sí. Que se te pida una función, para la que te están pagando, por la que estás cobrando un sueldo, y pues no lo hagas, ¿no? Esa es la parte complicada, ¿no? Y por esa razón, es más bien, es una de las razones por la cual, muchas empresas, aparte de los prejuicios que tienen, que creo que es la mayor parte, que les impide como incluirlos realmente, este, digo, entre los prejuicios y todo eso, esta es otra de las razones, por las cuales dicen, ah, no, porque no llegan, ah, no, porque me dejan el trabajo, ah, no, por muchas razones, ¿no? Pero como lo mencionabas ahorita también, esta parte de la capacitación, porque también lo tenemos que buscar, pues, por ejemplo, si uno quiere usar la computadora, tiene que buscar un, eh, un curso, tal vez si no lo sabes, ¿no? Una capacitación donde te enseñan a usar la computadora, si necesitas aprender a usar un programa en particular, vas con alguien que te enseñe a hacerlo, y esa es creo la parte del 50, 50, O sea, sí la parte que le toca a la sociedad, y también la parte que le toca a uno como empleado, ¿no? Como, con o sin discapacidad, ¿no? Y has tocado un punto muy importante, eh, que nosotros también lo tratamos en la, en las empresas, en las charlas que damos, de que, de que hombre, que nos metan a todos en la misma bolsa, si nosotros somos personas, somos seres individuales, tenemos virtudes, pero también tenemos defectos, no somos unos santos, no somos seres de luz, como por ahí dicen, no vemos con los ojos del alma, si usted lo cree, si usted lo cree, es decirle que no es cierto, no, no, no es cierto, no vemos con los ojos del alma, nosotros también tenemos nuestros defectos, tenemos, hemos cometido errores, también, como cualquier ser humano, pero la gente luego te, te romante, te hace, te robó, ¿cómo se dice? Romantiza, se me fue la palabra de romántica, romantiza la discapacidad de que, ay mira lo que bonito, es que, pues ustedes, que afortunados, que no ven la maldad del mundo, somos la maldad en carne propia, no, no es que no la veamos, la palpamos, la sentimos, la hacemos, entonces, somos seres, individuales, y no porque una persona, llegó tarde, cometió una falta, lo vamos a hacer todos, y eso también es parte de, esa concientización, que nosotros, o que hay que hacer en la sociedad, o que, no porque uno te falla, te van a fallar todos. Así es, muy importante, muy importante, y eso es lo, lo que a veces algunas personas, no, no entienden, ¿no? De que, y te lo digo, con, con esa apertura, porque, igual cuando me vine a Guanajuato, una de mis funciones, era también ir a buscar, a tocar puertas, con las empresas, para que se les incluyera, eh, laboralmente, a personas que ya, habían pasado, por un proceso de rehabilitación, ¿no? Que ya usaban el bastón, que ya usaban la computadora, que ya usaban varias cosas, ¿no? Y pues, era ir y tocar puertas, porque pues ya acabaron, y ahora, ¿dónde los mandas, ¿no? Pero, por desgracia, también tuvimos ese tipo de experiencias, donde te decían, es que, o sea, sí le di el trabajo, pero, ya no vino, ¿no? O quería que fueran a su casa, por, en el transporte del, del trabajo, y pues, hay puntos para que recojan a la gente, pero no para que vayan a su casa, por ellos, ¿no? Y, y uno se queda así, con cara de, de vergüenza, no sabe dónde meter su cara, ¿verdad? Porque vas y tocas puertas, y diciéndole, son personas, y que, este, muy trabajadoras, y todo, y te quedan con eso, Y llega uno, y, y te echa a perder todo, ¿no? Sí. Pero, pero, pero volvemos a lo mismo, eh, no porque uno lo hizo, o dos si quieres, lo van a hacer todos, ¿no? Porque dicen, es que ellos son así, y es que ellos esto, no, no son ellos, es él. Exacto. Es fulano, es fulana, eh, él se comportó de esta manera, ella se comportó de esta manera, no estaba preparado, por lo tanto, actuó de esta manera, o, o, o simplemente no le interesó, o no le gusta el trabajo, no sé, te digo, cada cabeza es un mundo. Claro. Y aquí, y aquí en el mundo de la discapacidad, hay muchas cabezas, hay muchos submundos, ¿no? Sí, y también. Aquí, aquí gran parte tiene que verla, el entorno familiar. Claro. Y sabes que eso, y ahora que mencionas Guanajuato, eso, de verdad que pasa, mucho en el interior de la república, en los distintos estados, donde la gente, aquí el principal problema a combatir, es el cambiar, más que cambiar las empresas, el pensamiento de la gente que está al frente de las empresas, es cambiar el pensamiento de la familia, porque la familia lo que hace es, contribuir a este rezago, sobreprotegiendo, la sobreprotección, pero sobreprotección es muy mala, no los quieren mandar a la escuela, ¿por qué? Porque yo estoy aquí con él, no le va a faltar nada, o porque se me puede caer, me lo van a tirar, le van a hacer esto, ¿qué va a pasar si, no sé, si se golpea, porque, o cómo lo voy a dejar, que ande el solo en la calle, y esa mentalidad, es la que también nos toca, en otros estados, sobre todo los estados, que están, alejados de las grandes ciudades, nos toca hacer este trabajo, también de concientizar a la familia, comenzando por ahí. El tema de tratar con la familia, es algo complicado, en diferentes edades, no importa si son niños chiquitos, que yo trabajo más con bebés, que si ya son adultos, porque me ha tocado ver, personas de cuarenta y tantos, y déjale, le pido permiso a mi mamá, y yo, ¿no? porque finalmente, es algo, o sea, nosotros lo vemos como algo extraño, pero es algo, que en su familia, está normalizado, ¿no? Tener esa dependencia, a esa edad. Claro, y no, no es, digo, tampoco es culpa de que, o sea, no es que la familia, quiera, hacerle un daño, a la persona, simplemente, pues existe este desconocimiento, de que hay escuelas, donde te pueden rehabilitar, donde te pueden enseñar, a valerte por ti mismo, donde te pueden enseñar, a andar en la calle, yo antes de que comenzara, a ir a la escuela, para mí era impensable, el cruzarme en la calle, y yo, igual, yo pensaba como, como piensa mucha gente, ¿cómo me voy a cruzar en la calle, yo solo? No, me están locos, ¿cómo crees? Esto es un crimen, claro, claro, ya, ya, cuando lo vives, cuando, cuando tienes la independencia, en tus manos, ahí ya te cambia totalmente, el panorama, ya disfrutas, esa independencia, yo les digo, no hay como la, la independencia, la libertad, de tomar tu bastón, e irte donde se te dé tu gana, ¿no? Sin que tengas que depender, de los demás, mira, la discapacidad visual, puede ser de la, de las, tal vez de las, más temidas, pero también, es el, en las que más libertad tenemos, más independencia tenemos, sí, podrá parecer contradictorio, pero, pero, pero no, somos muy quejumbrosos, pero, hombre, yo creo que nuestra, libertad, nuestra independencia, nuestra capacidad, de andar de aquí para allá, es, es envidiable, sí, la verdad, sí, si lo comparamos, con cualquier otro tipo, de discapacidad, por ejemplo, intelectual, psicosocial, ¿no? este, sí, es un poquito, tienen muchísima ventaja, creo, pero, como lo platicamos, o el tema del día de hoy, pues es, que, que llegamos a tener en algunas ocasiones, pues, estas barreras, que tú mencionas, que ya no son tantas como antes, ¿no? Y, y eso sí lo he visto con algunas, algunos compañeros ciegos, que te dicen, no, pues es que en mis tiempos, estudiar era difícil, porque, pues, eran libros, braille, y si te iba bien una Perkins, y se acabó, ¿no? Y ahora no, ahora ya tenemos acceso a otras tecnologías, que permiten a la persona mantenerse actualizada, capacitada, incluso terminar una carrera, sin necesidad de, de, de pisar un aula, ¿no? O sea, es así que ya existe esta modalidad en línea, que no solamente ha beneficiado a personas con discapacidad, sino también a personas sin discapacidad, ¿no es así? Y es que la capacidad, la discapacidad está en el entorno. Exacto. Es decir, la discapacidad te la genera la sociedad. ¿Por qué? ¿Con qué? Con barreras, con distintas barreras, barreras arquitectónicas, estas barreras. Exacto, hay diferentes tipos de barreras, bien lo mencionas. Fíjate que encontré un videíto, encontré un videíto que me gustaría, me gustaría compartir ahorita. Tú me estás, tú me estás poniendo la, la, una barrera, lo cual me, me lleva pues a, a un, a un, a la discapacidad. Es decir, yo tengo una, una discapacidad, física, visual, la auditiva, lo que sea. Ajá. Si, si tú me facilitas la vida, haciendo mis ajustes razonables, yo puedo, totalmente, eh, convivir. Es correcto. Puedo, 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 puedo hacer lo que tú haces, puedo incluirme a tu trabajo, ser parte, puedo ser un excelente alumno, puedo competir en distintas asignaturas, pero no me pongas esa barrera, no me pongas esa barrera, ni en el trabajo, ni en la, ni en la calle, ni, ni dejándome coches en la, en la, en la banqueta. Excelente. No, sí, o sea, esa es la parte difícil, ¿no? de la barrera. Voy a, a correr ahorita un videíto que encontré, precisamente para que lo vean, está muy narrado, o sea, no hay como tal una, muchas imágenes que destacar, sí hay unos dibujos, pero, como que el contenido se expresa de manera, este, auditiva, ¿vale? ¿Te gusta que lo corramos? Adelante. Dame un segundito, por favor. Una persona con discapacidad, que lleva una vida completamente independiente, y que desempeña un trabajo altamente productivo. Sin embargo, los números muestran, que en América Latina y el Caribe, esto es la excepción, y no la regla. El 70% de las personas con discapacidad, de la región, no tiene empleo. Pensemos en una familia de clase media, media-baja de algún país de la región que tiene una hija con discapacidad. ¿Podrá ir esa niña a la escuela? ¿En un ambiente de discriminación, falta de infraestructura, falta de entrenamiento y falta de información? Hmm, poco probable. Entre el 70 y 80% de los niños con discapacidad en la región no tiene acceso a la educación. Solo uno de cada 20 termina la secundaria. ¿Cuál es la consecuencia de que una niña no vaya a la escuela? La presencia en un hogar de una niña con discapacidad implica que uno de los padres abandone su empleo para poder cuidarla. Que otros miembros de la familia tengan que ingresar al mercado laboral y abandonar sus estudios de forma temprana. Y que el esfuerzo por mantener la solvencia económica de la familia sea alto. Con los ingresos reduciéndose y los gastos incrementándose en los rubros de salud, un nuevo equilibrio requiere disminución de otros rubros, como educación y entretenimiento. De hecho, las estadísticas en Estados Unidos comprueban que la probabilidad de que una familia sea pobre se duplica cuando uno de sus niños tiene una discapacidad. ¿Esta historia tiene que ser así? La verdad es que en muchos casos la tecnología cada vez puede hacer más a favor de la inclusión. Y de una forma poco costosa. Existen tecnologías que pueden facilitar que los niños con discapacidad tengan acceso a mayores niveles de educación, asegurándose un futuro con mayores ingresos y sobre todo con una vida independiente. Pensemos también que apoyar a personas con discapacidades no solo impacta en su inclusión económica, sino también en la de sus familias. Facilita la inclusión de sus padres en el mercado laboral. Y de sus hermanos o hijos en el sistema educativo. Y mejora la calidad de vida y los ingresos de todos los miembros del hogar, promoviendo no solo su inclusión económica, sino también su movilidad social. La inversión en innovación para personas con discapacidad facilitará su independencia económica, mejorando su integración en el mercado y aumentando su contribución a las economías. El 10% de la población de Latinoamérica son personas con alguna discapacidad. Esto representa a 50 millones de personas. Y si a ese número agregamos el de sus familias, madres que dejan el mercado laboral, hermanos que abandonan estudios, estamos frente a un tema de gran relevancia económica para los países. Un tema al que tenemos que buscar soluciones si queremos promover economías productivas, competitivas y, sobre todo, inclusivas. ¿Qué es la inclusión laboral de personas con discapacidad? Sí, justo este videíto a mí me gusta mucho porque tal vez podríamos pensar que la inclusión laboral de personas con discapacidad es un tema ajeno a las personas que no tenemos discapacidad, ¿no? Aunque no vivimos en situación de discapacidad. Sin embargo, siempre se los he dicho, por ejemplo, a mis alumnos o en diferentes espacios donde se habla del tema, este es un tema que nos compete a todos porque desde el punto de vista o desde la perspectiva económica, es algo que a todos nos conviene, ¿no? A todos nos conviene que todos tengamos trabajo, ¿sí o no? Es correcto. Ok. Y entonces, ahora viendo esto que acabamos de explicar o que se explica en el videíto, ¿cuál es la razón por la que es tan difícil incluir laboralmente a personas con discapacidad en el ámbito laboral? Bueno, yo creo que lo primero es el tema del temor, el desconocimiento, la ignorancia que hay porque poca gente se detiene a pensar en una persona con discapacidad y ya le he preguntado yo a mucha gente, a conocidos, a compañeros, me acuerdo yo de compañeros de la escuela, ¿no? De la escuela regular. ¿Y tú habías conocido antes a una persona con discapacidad? No, no lo había conocido hasta ahora que estoy conviviendo contigo. Cuando yo comencé a ir a la escuela regular, yo era como el bicho raro de mi salón. Despertaba una curiosidad en todos los compañeros, se te acercaban para ver qué estabas haciendo, para ver cómo lo hacías, cómo escribías, cómo escribías el braille, cómo lees. Y son un montón de interrogantes que la gente general tiene, la gente que no ha convivido. Y este desconocimiento lo llevamos al ámbito laboral, ¿no? ¿Cómo va a trabajar una persona con discapacidad visual? Si es en un tema donde tienes que usar la tecnología, la informática, entonces va a necesitar una computadora braille o va a necesitar una supercomputadora o una pantalla, una pantalla para que todo lo lean en braille. Porque también se da ese curioso caso de que hablar de ceguera es igual a braille, ¿no? Y la gente cree que todo nuestro mundo gira en torno al braille. Sí, el braille es una herramienta básica para la educación, sobre todo para los niños, para la educación desde kinder, primaria, secundaria. El braille es fundamental. No hay que pelearse con el braille ni decir que el braille ya está muerto. Pero se tiene la idea, ¿no?, de que hablar de discapacidad visual es hablar de braille. Entonces es justamente donde tenemos que ir rompiendo esos paradigmas, esos tabú que tienen las personas en las empresas y quitarles ese temor, ¿no? Porque hasta te preguntan, oye, ¿te puedo hablar de tal manera? ¿Te puedo? No, pues el lenguaje tiene que ser igual, tiene que ser como le hablas a tu compa, como le hablas a cualquier persona que llegue a una entrevista, pero de pronto así como que nos tienen temor. Entonces es ir derribando, ¿no? Ir derribando estos pensamientos. Y con programas como el tuyo, que se difunde este tipo de información, es una herramienta muy importante para que se comiencen a derribar estos pensamientos, estas barreras y que lleguemos a más gente y que le hagamos entender a la sociedad que nosotros somos parte de. Nosotros también movemos la economía de este país. Nosotros también pagamos impuestos. Sí, señor, también pagamos impuestos. Y si no los, y si los dejo de pagar, ahí está el SAT recordándome como el grillito Pepe. Tienes que pagar impuestos, tienes que pagar, cumple, cumple con tus obligaciones fiscales. Entonces, yo también soy parte de esa maquinaria que hace girar este país y la sociedad en general de América Latina. Así es. Y otra parte, y otra parte, nomás termino esta parte de tu pregunta. Y otra parte de la, lo hablábamos al principio, la preparación. La preparación que nosotros tenemos, ahí se hablaba de la, de la escasa educación a la que puede alcanzar las personas con discapacidad a nivel de América Latina. Mira, yo siempre he dicho México, en México somos, somos un país muy privilegiado, muy privilegiado por tener al alcance tantas herramientas. Si lo comparamos con, con otros países de la región. Nosotros nos quejamos de México, pero, pero de verdad que México es un país desarrollado, muy desarrollado. Bueno, te lo digo porque al principio hablábamos de que yo vengo de un país centroamericano y en el que yo tuve que emigrar por lo que emigra mucha gente de otros, de sus países de origen, por buscar una mejor vida, un mejor porvenir. Y en México he logrado desarrollarme como, a lo mejor no lo hubiera hecho en mi país, o a lo mejor y sí, pero México me ha dado muchas herramientas que he podido desarrollar o que he podido implementar a lo largo de mi desarrollo profesional. Y como parte de este programa Ágora, de este programa que es internacional, que es latinoamericano, nosotros no podemos dar cuenta el nivel en que México se encuentra. Y creo que sí estamos en una, en una, en una situación muy, muy, muy buena, muy privilegiada, como lo decía hace un rato, en cuanto a alcance, en cuanto a tecnología, en cuanto a conciencia, ¿no? Este, que cuesta, que lo estamos haciendo, que vamos haciendo, que vamos haciendo este camino pedregoso, que sea un poco más, más livianito, pero vamos empujando. Y no dudo que en, que en el resto de América Latina también se esté haciendo, ¿no? Pero sí las, vamos, vamos avanzando, a pasos cortitos, pero lo vamos haciendo. Y la formación de una persona con discapacidad es fundamental para poder lograr cualquier objetivo en la vida, es que debes de prepararte para lo que tú quieras lograr. Si no, no vas a lograr algo si no te preparas, si no te actualizas, si no te, si no, si no te dedicas a, a, a estudiar lo que te gusta. Entonces, claro, es sociedad y es también nuestra mentalidad y es también nuestra preparación. Es correcto, es correcto esto que tú mencionas, Miguel. Realmente hay muchísimo que hacer como sociedad. Ahorita que tú mencionabas que México es de los países que, de alguna manera es como un poquito más amigable o se destaca al menos en cifras que tú mencionas, ¿no? Porque, pues, el proyecto en el que tú trabajas, pues, monitorea, ¿no? Cómo es la inclusión laboral de diferentes países, no solamente de México, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo luego platico con mis alumnos, les digo, México nos ha fallado en muchas cosas, pero hay cosas en las que de plano no podemos quejarnos, ¿no? No, México es un gran país y mira que te lo digo yo, que te puedo, de verdad te lo puedo decir con conocimiento de causa. Claro, claro. De hecho, mi prometido es colombiano, te platico, ¿no? Y cuando llegamos a platicar de ese tema me dicen, no, o sea, créeme que México tiene muchísimo, 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 este, comparado tal vez con otros países como tú lo mencionas, ¿no? De dónde vienes, de dónde vienen, que tienen sus pros, sus contras, ¿no? Digo que sea mejor. Sí, claro. No, va la lucha. Estamos, estamos en Latinoamérica, en Latinoamérica estamos en la lucha constante de mejorar, de salir adelante, ¿no? De ir cambiando estas formas de pensar, porque en cada país se está haciendo lo propio. Claro, y a cada país le cuesta muchísimo, ¿no? Desde cambiar la mentalidad de la persona con discapacidad, del cómo se concibe y que se empiece a ver como persona con capacidades, ¿no? La parte también de la población, de que la población entiende y comprenda que son, pues, tan valiosos como cualquier otro tipo de profesional o de mano de obra desde el ámbito del que se vea, ¿no? Así como, pues, también hacer la chamba con las empresas, ¿no? De, mira, no van a necesitar la computadora en braille, que te imaginas, que yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿en qué se imaginarán, no? Este, la máquina ahí con teclitas, no sé, a veces me he puesto a pensar. No, me han dicho de la pantalla, que sí, la pantalla tiene que ser en braille. Ah, sí. No, claro. No, tenemos herramientas que sí, que sí te pueden funcionar de esa manera, pero, pero esta tecnología está, está más que todo, sí la podemos usar para personas con discapacidad visual, como en mi caso, que es ceguera, pero, pero también está, esta tecnología va orientada a las personas con sordos ceguera. Oh, sí, sí, claro. Una línea braille, por ejemplo, una línea braille es, es de vital importancia para una persona, eh, sordos ciega. Sí, de hecho, aquí hemos hablado. Que no pueden usar esto, que no, que no, ¿vale? Digo que aquí hemos tenido, tenido oportunidad de hablar precisamente de esta tecnología enfocada a la sordos ceguera, ¿no? A las líneas braille, por ejemplo. Sí, entonces, en ese nivel, en ese punto, podríamos hablar de una pantalla que sí tiene braille, pero una persona con discapacidad visual solamente, podemos usar una computadora con un lector de pantalla que va verbalizando todo lo que, todo el entorno, todo el entorno de Windows, de Mac, del sistema que sea, tanto en la, o en los teléfonos, Android, este, IOS, en todos tenemos herramientas de accesibilidad que definitivamente han sido parte de aguas, que nos han cambiado la vida en productividad, en trabajo, en lo que nosotros podemos, en lo que nosotros nos podemos desempeñar. La tecnología de ahora que sí es una herramienta fundamental para nuestro día a día, para nuestro trabajo, para estudio, para ocio. El ocio, eso es otra cosa que hay que mencionar, ¿no? Porque a veces piensan que las personas con discapacidad nada más trabajan para vivir y viven para trabajar, y pues también como cualquier otra persona, ¿no? Tienen, pues, sus derechos a la recreación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A tener, como dices tú hace rato, hace rato decías, yo pago impuestos, sí, pero también te vas de vacaciones, y lo he visto, he visto que te vas de vacaciones, ¿no? Y eso implica una derrama económica que va a beneficiar a otras personas con y sin discapacidad, ¿no? Nos vamos de vacaciones, nos gusta ir al bar a echarnos una chelita, una copa, o muchas. No me limites. Nos gusta ir a los parques, a la playa, ¿por qué no? Claro. Es que nuestra vida es, la gente se imagina, hace un rato hablábamos de estos seres de luz, y la gente se imagina que somos como seres de otro planeta, como seres que somos diferentes, y que somos unos seres espirituales, y también nosotros, a nosotros también nos gusta el relajo, te iba a decir otra palabra, pero no, es el desmoder también, sí, sí. Tenemos problemas maritales como los tiene todo el mundo, porque también la gente piensa que no nos casamos, o que no tenemos hijos. A mí me preguntaban en la escuela, ¿y tú cómo haces para que una chica te guste? Si no la ves, bueno, pero es que no es necesario verla para que me guste, ¿no? Son muchas cosas las que implican para que una persona te guste, no, y no que la tengas que ver. Claro. Ay, señoras, qué tipo de preguntas me han llegado a hacer a lo largo de la vida, ¿no? Claro, porque hay demasiados, este, demasiados estigmas alrededor de... Que si tenemos hijos, y que cómo los hacemos, pues igual que tú. Igual que tú, a lo mejor me echan más ganas, ¿no? Sí, como no. Podríamos decir. Hombre. Ay, no. Eso es lo peligroso, ¿saben? De salir con personas con discapacidad de Cherco Torreo, ¿eh? Porque luego uno se le pega cada cosa que dicen, ay, esta juventud, ¿no? Exacto. Esta muchachada. Esta muchachada, sí. Yo recuerdo cuando llegábamos a salir, igual con los chicos que iban a tomar capacitaciones en Ágora, que por el café, que por el hot dog, cosas así. Oh, claro, sí. Sí, claro. Y tenían una manera bonita, pues, de recrearse, como dices tú, no en plan de angelitos, ¿no? Cuando uno no lo conoce y viene de afuera, dice, oh, oh, sí, cierto, ¿verdad? O sea, no lo habías, o no lo abordabas desde esa perspectiva, ¿no? Desde la parte humana, ¿no? Que todos tenemos y que todos conservamos, tengamos o no una discapacidad. Y fíjate que yo, yo en mi adolescencia, yo tengo un recuerdo, no muy grato, que yo llegué a sufrir algún tipo de discriminación y no culpo a mi familia que lo hayan hecho. Pero ellos se iban a la disco, mis primos, mis tíos, se iban a la disco. Y a mí nunca me dijeron, oye, ¿quieres ir con nosotros a la disco? En aquel tiempo se les decía disco, ¿no? Hace 30 años se les llamaba disco, ahora les llaman antros, ¿no? Se iban a la disco y Miguel se quedó acostado, ¿no? Miguel se quedó durmiendo. Pero a Miguel nunca lo invitaron a irse de Reven, ¿no? Con ellos. No creo que lo hayan hecho con maldad, con mala intención, sino que, oye, ¿cómo lo vamos a llevar a la disco? ¿Cómo se va a recrear? ¿Cómo va a bailar? Luego me preguntan, ¿sabes bailar? Pues miren... No, no sé, no soy experto, ni me estés enseñando, tú déjame que me mueva el ritmo de la música y ya. A mí no me esté diciendo, mira, tienes que hacer el pie y tienes que mover las manos así, déjame, déjame disfrutar a gusto. Déjame que me mueva el ritmo de la música, el compás de la música. Así es, justo ahí demasiado alrededor de, bueno, demasiados mitos alrededor de las personas con discapacidad. Ahora, quiero hacerte una pregunta que no conozco exactamente la respuesta. Tengo una idea, pero qué mejor tú que eres el experto que nos la pueda dispersar. ¿Qué? ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia entre lo que gana una persona con discapacidad y lo que gana una persona sin discapacidad? Supongamos que son los mismos perfiles. ¿Hay diferencia? Pues si vas a realizar algo que hace una persona sin discapacidad, no hay diferencias. El problema es que sí tenemos un rezago en las mismas empresas en que nos encasillan. Y qué bueno que tocas este tema, porque justamente, y ahora que mencioné la música, también esas son otros temas que hay que hablar, de derribar estas ideas, estos paradigmas de que piensan, de que uno porque tiene una discapacidad visual, te vas a dedicar a X o Y profesión, a X o Y oficio. Ahorita que dije música, pienso en que mucha gente cree que eres ciego y sabes tocar una guitarra o sabes cantar o sabes dar masaje. Y no, no, no. Y va mucho más allá. Ahora las personas con discapacidad visual, tenemos distintas profesiones, hay abogados, hay gente que se dedica a la comunicación, gente que son ingenieros en sistemas. Cuando en mis tiempos que yo quise entrar a la universidad, hace 20 años, no me permitieron ingresar a una carrera de ingeniería, porque decían que yo era una persona con discapacidad visual y que yo no iba a poder con esa carrera. Bueno, no los puede sacar de ahí y a mí no, en la universidad donde estudié, no me permitieron desenvolverme en esa carrera de ingeniería en sistemas. Sí, efectivamente, hay gente que es masajista y que son muy buenos, hay gente que se dedican a la música, pero lo que hablo del rezago en las empresas es que en lo que nos está costando que haya apertura es en las posiciones que te ofrecen. Porque ahora la mayoría de lo que te ofrecen es call center, es call center, es estar en calidad, es estar en cobranza. Pero, pero, hombre, hay un mundo más allá. Un psicólogo puede estar en en RH. Tenemos abogados que pueden estar en el área jurídica de una empresa, que sí lo hay. Si hay gente que está desempeñándose dentro de las empresas, en base a lo que estudiaron, a lo que se prepararon, pero todavía tenemos mucha gente que me los han encasillado en call center, en atender un teléfono, en hacer cobros. Y hay mucho más allá, hay un mundo más allá de eso. Y esa es parte también de la, del trabajo que estamos haciendo en estos, en estos talleres de concientización para ofrecer, para decir que hay mucho más allá de eso. A un abogado, ¿por qué me lo vas a tener sentado en una, en un computador? Si él puede estar atendiendo asuntos jurídicos, que para eso se la partió, para eso se partió las cejas, los dedos o los oídos. Si leíste brailes, escuchaste audiolibro, lo que sea, pero para eso estudiaste. Y no me lo vengas a encasillar atendiendo llamadas, que no estoy diciendo que esté mal, pero también se buscan estas oportunidades de crecimiento que hasta el momento es con lo que tenemos que también estar luchando, buscando esas oportunidades. Claro que, entonces si lo vemos de esta manera, pues sí. Sí. Sí, decía que si no sería lo que le pasó a las mujeres, ¿no? Perdón. que por llenar, ¿no? La plantilla de X cantidad de mujeres en una empresa, pues te contrato para que estés ahí sentada. Te contrato. Cuando tienes mucho más talento, como en el caso de las personas con discapacidad, ¿no? Que los contratan, pues para llenar una plantilla en algunas instituciones todavía, ¿no? Exacto. Entonces, en este sentido, pues sí tenemos un rezago de lo que me preguntabas, ¿no? De lo que gana una persona con y sin discapacidad. Y sí, sí existe este rezago, pero no porque, no porque no hagan lo mismo, sino porque a nosotros nos siguen, nos siguen encasillando en posiciones menores. Así. Ahora también te voy, ahora te voy a decir la otra parte de la moneda. También las empresas han tenido, algunas empresas han tenido apertura en decir, te ofrezco un trabajo, pero tienes que, debes de tener ingeniería y debes de tener, de tener conocimiento de inglés en 90, 90%, tanto escrito como hablado. Debes de conocer la paquetería Office, debes de saber de programación, de Python, debes de saber de HTML y te dicen un montón de cosas. Y cuesta, de verdad, cuesta conseguir, cuesta conseguir gente que diga, yo, levanto la mano para postularme a esa vacante. y es aquí donde también nos topamos con el, con el rezago educativo. Y a veces el sistema educativo se, este, pues, créanme, es una barrera bien tremenda porque vaya desde hacer los exámenes, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con personas tanto ciegas como sordas y hacer un examen para que puedan entrar a un nivel medio superior o superior, se vuelve un reto, ¿no es así? Claro, sí, y tenemos que estar viendo la manera de cómo hacerlo, de buscar a alguien o de, porque ahora te ponen estos exámenes donde tienes que cumplir con un tiempo para poderlo realizar, ¿no? Te ponen como un contador y si no lo haces en un determinado tiempo, pues ya, ya te, ya te la toman, ya la fallaste, ¿no? Cuando nosotros, no es que no podamos hacerlo, pero de pronto sí necesitamos un poco más de tiempo, porque nosotros no es como tú que de un vistazo vas a ver la pregunta, vas a ver dónde vas a responder, vas a elegir la opción que creas correcta, nosotros tenemos que escuchar con nuestra herramienta de accesibilidad y buscar la manera de responderla, y si nos vamos a tardar un poquito más, más no significa que no lo vamos a hacer. Sí, de hecho, hace no mucho igual me tocó acompañar a algunas personas a hacer su examen Ceneval, ¿no? Que lo llaman aquí en México, que es para confirmar, bueno, para terminar su nivel medio superior, ¿no? y incluso vi, incluso vi, perdón, que entre las personas ciegas o de baja visión, pues, o sea, como se les ponía como una especie de anotación cuando hacían su formulario para registrarse e ir a presentar el examen, y lo hicieron, ¿no? Y se les atendió, tuvieron acceso a ello y se me hizo genial eso porque, pues, imagínatelo, no sé, hace unos 20 o 30 años, pues eso no pasaba, ¿no? Entonces. No, eso era, eso era imposible. Claro. O uno tenía que buscar las herramientas, tenía que uno hacerlo de manera artesanal, yo me acuerdo que los exámenes los hacía respondiéndolos con una máquina de estas mecánicas, de la máquina de escribir, de la secretaria, me hacían la pregunta, me la leían la pregunta y yo, o le dictaba a la persona que me estaba, que me estaba leyendo la pregunta o yo hacía las, las respuestas las contestadas, las ponían una en mi, con mi máquina de escribir. Pero te digo, esas eran formas artesanales, ¿por qué? Porque no había una, no había independencia para hacerlo. Entonces, siempre tienes que, siempre tenías que depender de alguien. Era una lata cuando tocaban hacer exámenes parciales, buscar a un compañero que te ayudara a hacerlo o llevarte, incluso a mí me tocó llevar, llevar alguna vez un familiar que me apoyara, un primo a quien le agradezco. Alguna vez me tocó pedirle el favor que me ayudara a que me leyera un examen, ¿no? Y eso, lamentablemente... Y ahora sí se agradece que tengamos... Ajá. Perdóname, te digo, nomás te completo la idea. Ahora sí agradece que tengamos estas herramientas tecnológicas en las que si nos permite hacer un examen de forma independiente usando un modelo, usando cualquier plataforma en la que podamos nosotros poder responder un test. Claro, claro. Y eso, eso que tú mencionas ahorita es algo que lamentablemente todavía pasa en algunas partes del país, ¿no? A mí me tocó ver hace... ¿Qué te gusta? Todavía estábamos en Ciudad de México cuando iba a Ágora que tendrá como unos ocho, nueve años. Nueve años. Más o menos. No, todavía me tocó ver a un chiquito que por cierto se graduó el día de ayer, estoy muy orgullosa de eso, que se graduó de la preparatoria, se graduó de la preparatoria, ¿no? Y este chiquito que en su tiempo era pues un niño, ¿no? Cuando me tocó verlo, pues la mamá padecía mucho de que, pues, no sé, me tocó un examen con el niño y me dijeron que fuera a leerle el examen y ya les dije que el niño puede usar la lupa porque es de baja visión y la maestra no me quiere hacer caso y yo... Es por la desinformación que existe, ¿no? Alrededor sola, no solamente de la discapacidad en general, sino el conocer si hay baja visión, si hay ceguera. Hace rato tú mencionabas, tengo ceguera, ¿no? Yo soy una persona ciega, pero por ejemplo en el caso de Chiquito era una persona con baja visión que perfectamente podía utilizar un resto visual con la ayuda óptica que se le había recomendado, pero por el desconocimiento o por el prejuicio que existe alrededor de esta población, pues la mamá, perdón, la profesora prefería que la mamá fuera a leerle el examen cuando, pues, ya vamos muy avanzados para que eso se siga haciendo, ¿no? Sí, claro, ahora tenemos distintas herramientas con las que podemos nosotros perfectamente responder, responder un examen de manera independiente y más a una persona con baja visión que, pues, haciéndole los ajustes razonables, contrastes y todo lo que requiera, tamaño de letra, puede perfectamente utilizar una, un equipo, una computadora, su teléfono, cualquier herramienta tecnológica que le permita llevar a cabo estos test o estos exámenes que, que tal vez la tiene un poquito más fácil que nosotros, porque, pues, nosotros tenemos que aprender a conocer toda la herramienta de accesibilidad y, pues, esto lleva una curva de aprendizaje, ¿no? No es lo mismo que tú tomes tu ratón y empiezas a moverle como lo haría una persona sin discapacidad. Y aún así, depende quién te lo es. No estoy diciendo, exactamente, no estoy diciendo que sea lo más simple y claro está, depende de la paciencia, depende de quién te enseñe. Fíjate que en estos temas del mundo estudiantil y la discapacidad visual, de pronto la gente que está en sistema, la gente que haga clases de informática nos queda mucho a deber. Ayer, justamente, platicaba con un chico que llegó a la institución de primera vez llegó a registrarse con nosotros y me contaba parte de su vida estudiantil, ¿no? Y decía, ¿sabes usar una computadora? Pues no, pero, ¿qué vas en, en qué parte, en qué año vas de la prepa? Voy en cuarto, en cuarto semestre. Pero a esa altura, a esa altura tuviste que haber visto informática. Sí, o sea, sí, hemos llevado la materia de informática, pero el profesor no ha buscado la forma, yo ni sabía que existían, me comentaba este chico, no sabía que existía todo esto que me están diciendo de lectores de pantalla, de que una computadora puede, incluso, que ya viene desde fábrica, de que tú sacas una computadora de su caja, ya viene con su herramienta de accesibilidad, tanto para ceguera como baja visión, con la que tú puedes interactuar y puedes comenzar tu proceso de aprendizaje, pero a la gente que está en sistemas poco o nada les importa tener una persona con discapacidad visual y no tomarse la molestia o la tarea o la obligación de ver cómo voy a apoyar a esta persona para que pueda salir adelante, o sea, existen herramientas, pues claro, si es informática debería de, mínimo debería de saberlo. Es correcto y esto esto que tú mencionas debe ser como, pues, es imperativo desde mi punto de vista para el profesional de diferentes áreas, pero eso es justo una de las razones por las cuales estamos haciendo este programa para que nos, yo siempre los invito a pensar en, más allá de la ayuda óptica, más allá de la lupa, más allá del telescopio, más allá de la consulta, que claro que es la base y el pilar tal vez de nuestro trabajo, porque somos optometristas, pero yo creo que todos los que nos dedicamos a interactuar con población con esas características deberíamos de estar bien empapados de lo que hay alrededor y dejar de pensar solo en el braille, ¿no? Exactamente, investigar, tenemos tantas herramientas a nuestro alcance con la que podemos, podemos, podemos investigar, ahora tenemos que está el auge de la inteligencia artificial, tenemos el chat GPT que te puede decir infinidad de cosas, ¿no? que te puede ayudar cantidad, más allá de pasarnos en el TikTok viendo videos chistosos, podemos buscar la manera también de cómo apoyar, de cómo ayudar, de empaparnos, el cómo hacerlo, ¿no? Perdón, así es, la tecnología ha traído muchas mejoras a la calidad de vida de todas las personas en general, o sea, ya nos permite trabajar desde casa, ¿no? Que antes eso era como inconcebible, ¿quién se iba a imaginar estar generando un ingreso desde su casa, ¿no? Estudiaron la carrera. Nos permite ahora mismo estar tú y yo platicando aquí en este, en este canal, cuando estamos a tantos kilómetros de distancia, quien no lo sepa, tú estás en Nuevo Guanajuato y en Ciudad de México, que son aproximadamente 400 kilómetros de distancia entre tú y yo. Claro, y nos ha permitido, por ejemplo, tener, como tú lo mencionabas, ¿no? Tal vez conversaciones con gente que está tal vez del otro lado del mundo, ¿no? Este, antes yo no me imaginaba, por ejemplo, hablar con alguien de China, hablar con alguien de España, que estamos totalmente fuera de horario, yo digo, pero se logra, Nada más nos levantamos más temprano, nos desvelamos, pero ya no es un impedimento gracias a la tecnología que existe. Yo tuve la oportunidad y gracias a este trabajo que hacemos en Ágora de hacer un viaje a Bolivia en mayo, Bolivia, que está en el mero centro de Sudamérica y yo de verdad que no sentía que estaba en otro país, yo no sentí, yo no sentí esta diferencia como hubiera sido hace años, incluso hace 15, 20 años que hubiera sido muy complicado comunicarse. Bueno, yo la primera vez que estuve en México yo le sufrí porque yo decía ¿cómo me comunico con mi abuela? porque las llamadas en aquel tiempo eran carísimas. Entonces yo decía ¿cómo me comunico a mi país, con mi gente, con mi abuela? extrañé horrible. Esta vez no, esta vez yo sentía que estaba aquí. Yo hacía mi llamada por WhatsApp o por Messenger como fuera, yo estaba conectado, estuve conectado permanentemente con mi gente y eso es maravilloso. y permíteme contarte una pequeña anécdota de este trabajo que hemos hecho en Águara que la pandemia ciertamente nos trajo mucho dolor, nos trajo mucha incertidumbre, nos puso de cabeza pero también nos dio la oportunidad de desarrollar nuevos talentos y justamente nos dio la oportunidad de llegar a muchas más personas desde el programa Águara a muchas más personas que en la vida hubiéramos llegado. Tú sabes bien que nuestras clases eran presenciales, eran en Ciudad de México, eran en Guadalajara, en Monterrey, las ciudades grandes de la República pero tomamos la decisión, la iniciativa y nos forzó la pandemia, nos orilló la pandemia a comenzar a explorar lo desconocido y a meternos en las clases virtuales. Nosotros ni idea de cómo se daba una clase virtual, nosotros comenzábamos con que irá a funcionar o no irá a funcionar y con todos los nervios del mundo comenzamos esta aventura en plena pandemia de dar las clases de manera virtual y llegamos a los 32 estados de la República Mexicana y llegamos a gran parte de América Latina a una cantidad de gente que no te imaginas que no tienes idea que jamás hubiéramos llegado de otra manera que no sea esta y nos quedamos así nos hemos quedado de manera virtual trabajando de manera virtual si se dan algunos cursos de manera presencial pero sabemos bien que abarcamos mucho más a través de estas herramientas de comunicación Pues la verdad que orgullo y sobre todo porque esto pues es producto del trabajo no solo de una persona prácticamente es un colectivo y no podemos decir que está solo en México sino que esto al menos el proyecto es nivel latinoamérica pero obviamente impulsado por la Organización Nacional de Ciegos de España ¿no me equivoco? Sí, claro solo que en el tiempo de la pandemia éramos Agüera México nos sentimos orgullosos de decir que fuimos fuimos pioneros en en atrevernos a dar ese paso de la virtualidad no sabíamos si iba a funcionar ¿no? o fracasamos o lo logramos y te estoy hablando de que nos atrevimos a dar ese paso en los primeros días de pandemia no 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 dejamos que pasar el tiempo que pasaran los meses desde las primeras semanas que sabíamos que íbamos a estar encerrados pues hay que buscar la forma de hacerlo de continuar con el trabajo porque el trabajo no puede parar y Agüera México te digo fuimos fuimos pioneros en en la en la formación en línea me refiero a instituciones de atención a personas con discapacidad no pues qué orgullo este qué orgullo Miguel ahora para cerrar porque estamos llegando a nuestro bloque final ¿qué mensaje nos dejas para como te comentaba este es un programa para los profesionales de la salud que nos especializamos en baja visión ¿qué mensaje nos dejas desde tu perspectiva como persona con discapacidad visual y como persona que colabora en la inclusión de personas con discapacidad visual en el mundo laboral? Atreverse a dar el paso hace un momento hablamos de justamente de atrevernos a dar un paso para lograr para lograr objetivos para lograr metas y atrevámonos a conocer a una persona con discapacidad no le cerremos las puertas hagamos de verdad hagamos conciencia que hay talento hay mucho talento entre las personas con discapacidad no solo visual en todas las discapacidades hay gente con muchísimo talento que lo único que está esperando es que tú como sociedad sin discapacidad me ayudes pero no me ayudes dándome no me ayudes a que yo te extienda la mano y me des porque eso no me sirve me ayudes a que seas consciente y a que me a que me apoyes quitándome las barreras que me permitan llegar a una meta entonces yo eso es lo que te pediría a ti lo que te pediría a ti a todos los que los que nos están viendo a todos los que son parte de los que tienen las riendas de una empresa los que están al frente de de reclutamientos hombre de verdad háganos fácil el camino que hay mucho que dar hay mucho talento que hay mucha gente con muchas ganas de trabajar que solo está esperando que se abra una puerta una puerta por muy pequeña que sea para demostrar lo que realmente le podemos dar al mundo y acuérdense no somos seres de luz ni vemos con los ojos del alma por favor estamos seguimos nos caímos perdón tenía apagado el micrófono nos está nos está haciendo una jugada aquí la tecnología sí ese sería mi mensaje ese sería con las palabras con las que me quiero despedir y agradecerte a ti agradecerte a por esta oportunidad a ti capacidad con todos los sentidos por esta puerta que se nos abre por este medio de difusión que se nos da felicitarte por todo tu trabajo que has hecho a lo largo de estos años que tengo de conocerte gracias de verdad por te lo reitero por acercarte a nosotros por no quedarte con una con una imagen distante sino adentrarte a a conocernos realmente y no solo quedarte con un tabú así que de verdad que muchísimas gracias por por toda la labor que hacen tú y todo tu equipo de bicapacidad a ti Riverita y sobre todo pues como lo mencionas ahorita no ves este pues es trabajo de mucho tiempo pero sobre todo de alianzas que vamos creando realmente yo no hubiera aprendido triflotecnología o al menos esta parte si no fuera por ti o sea porque yo me acuerdo perfecto les platico para los que me están viendo un día estaba trabajando la rehabilitación de baja visión de una persona y llegó un momento en el que le dije yo no tengo nada más que enseñar necesitas aprender tiflo y yo no manejo eso y acudí a la asociación este llevé a esta persona te la llevé a ti y recuerdo que que fue así de ahí está ¿no? o sea ahí te la dejo bye ¿no? y me acuerdo que tú me dijiste ¿y por qué no te quedas? que hubiera sido lo más hubiera sido lo más fácil ¿no? sí claro ¿por qué no te quedas de una vez? y yo dije bueno ¿y cómo es eso de las capacitaciones? y ahí me quedé ¿no? y finalmente esas fueron alianzas que se fueron creando que ustedes me acogieron era la única persona sin discapacidad en ese lugar me acuerdo perfecto y sí claro y eso abrió nuevas perspectivas no sólo desde el punto de vista de la capacitación tiflotecnológica ¿no? del acceso a estas nuevas tecnologías software y demás que existen sino también desde el punto de vista social o sea el ir y tomarte como le decimos aquí en México unas chelas con los cuates ¿no? este en diferentes contextos te hace conocer a la persona y dices no pues es que pues yo no sé qué le vemos de diferentes porque finalmente como dices tú y lo mencionaba cerradito a muchos de ustedes hasta les molesta que les digan que son seres de luz y que ven con el ojo los ojos del alma ¿no? porque en todos lados créanme esto es algo que escuchan por todos lados y creo que deberíamos dejar de de tener estos prejuicios porque finalmente eso también es un prejuicio ¿no? sí sí llega un punto en que cansa porque pues dices oye tratame como tratas a cualquiera a cualquier persona ¿no? este no soy ni un angelito no soy ni menos ni más no soy ni peor ni mejor simplemente soy un ser humano como tú claro así que invitamos al resto de los colegas que nos están viendo a que sigan formando pues estas alianzas por ejemplo con personas con discapacidad con asociaciones con profesionales que ya llevan rato o que van iniciando porque no también tenemos esa obligación moral de darle la mano a nuestros compañeros que van iniciando para que brinden una atención digna a sus pacientes y también ¿por qué no? tener estos espacios de difusión o acercarse a personas que difunden esta información ya sea para los profesionales o para la gente en general para el público en general ¿estamos? y si usted conoce o si usted es una persona con discapacidad y desea formarse igual se puede acercar a distintas instituciones nosotros nos encargamos del tema de capacitación para la inclusión laboral nos puede encontrar si me permites en las redes sociales como programa Aguera México como programa Aguera México nos puedes encontrar en Facebook estamos ahí pues síganos en nuestra página ahí nosotros vamos publicando todas nuestras actividades todas las convocatorias salen a través de esta página si lo tecleas es facebook.com barra aguaramexico.org ese es nuestro acceso directo nuestro enlace directo para que usted pueda contactarnos si usted repito si usted conoce una persona que tenga ganas de trabajar que que esté con este deseo de de seguir adelante de prepararse pues igual ahí estamos ahí estamos a la orden nuestra olvidaba no lo había comentado pero nuestras formaciones son gratuitas nosotros no cobramos nada por por estas formaciones que vendamos en institución ni por el tema de inclusión laboral ni le vamos a cobrar a la empresa por por adaptarles la la herramienta de accesibilidad en todo ese equipo de cómputo no porque de pronto se cree y nos han preguntado en las empresas y ustedes cuánto cobran por 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 adaptarnos las computadoras no no te voy a cobrar nada tú nomás dame la oportunidad de que mi gente trabaje y de que demuestren lo que tienen el talento que tienen su potencial y ayúdameles a crecer no ayúdameles en el sentido de que no me les pongas barreras para que crezcan excelente ellos van a crecer con su ellos van a crecer con su preparación y con su talento pero tú no me le pongas esa barrera entonces muchísimas gracias dona de verdad un gustazo coincidir contigo reencontrarnos después de tantos años y sobre todo en este espacio maravilloso de mi capacidad con todos los sentidos excelente riberta por último no quiero irme claro sin despedirme claro de ti pero qué países tienen agora porque resulta que este programa lo ven en toda latinoamérica argentina chile bolivia donde estuvimos recientemente argentina chile bolivia colombia por supuesto en los parces en colombia también ahora si nos vamos por el lado del caribe república dominicana también tiene tiene agora tenemos agora este paraguay paraguay también tenemos agora en centroamérica hay agora en nicaragua saludos a la gente de nicaragua en mi país el salvador también hay agora en guatemala también hay agora espero que no se me que no se me ha escapado en uruguay también en uruguay tenemos tenemos hay agora también pueden acercarse a cada una de sus de sus dependencias de agora en sus países y pueden también consultarlo en la página www.foal.es ahí ustedes van a encontrar todas las las direcciones de los representantes de las organizaciones que representan agora en la américa latina ahí están sus contactos repito la dirección www.foal.es de españa excelente riberita bueno pues compañeros ahí tienen la información desde cada uno de los países donde estén trabajando igual y lo ponemos en la descripción ¿no? este claro también por compartir tus experiencias y nos estamos viendo muy pronto nos comunicamos ¿se parece? sí gracias hasta luego di capacidad con todos los sentidos el programa de los especialistas de la baja visión de la baja visión de la baja visión de la baja visión de la baja visión